Después de haberse querido Lo más duro es el olvido Se queda tan mal herido Con paz de sillas sin nido Cómo olvidar el fuego de tus ojos El dulce sabor de tus labios Cómo olvidar la esquina de tu calle Y todos aquellos mínimos detalles Cómo olvidarte si no se puede Cómo olvidarte si el alma duele Cómo olvidarte si no se puede Cómo olvidarte si el alma duele Cómo arrancarte de mi pechón Bella flor del alma mía Si no te tengo en mi lechón No tengo ninguna alegría Cómo olvidar el fuego de tus ojos El dulce sabor de tus labios Cómo olvidar la esquina de tu calle Y todos aquellos mínimos detalles Cómo olvidarte si no se puede Cómo olvidarte si el alma duele Cómo olvidarte si no se puede Cómo olvidarte si el alma duele 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 Ninguna alegría, como olvidar el fuego de tus ojos, el dulce sabor de tus labios Como olvidar la esquina de tu calle y todos aquellos mínimos detalles Como olvidarte si no se puede, como olvidarte si el alma duele Como olvidarte si no se puede, como olvidarte si el alma duele Como olvidarte si no se puede, como olvidarte si el alma duele